Las autoridades, y debo decirlo, solo venían a tomarse la foto. Ni la Cruz Roja nos ayudó, ni el ejército, ni la marina. Nosotros y el pueblo fuimos los que salimos adelante. El sonido de la alerta sísmica causa sobresaltos a quienes viven en la Ciudad de México. A don Juan Manuel, además, le traen malos recuerdos. Él es vecino de la unidad habitacional Tlalpan, en donde al menos nueve personas murieron en aquel terremoto del 19 de septiembre de 2017. ¿Cuántas personas fallecieron por el centro? Aquí un total, en ese edificio, fueron más de 80. Más de 80, dicen que 10, que 3, que 5. No, no es cierto. No es cierto, yo estoy viendo los cuerpos cuando los sacaron. Aquí en frente es más, se acondicionó un semefo momentáneo y ahí se podían cortar los cuerpos. Hace siete años, el multifamiliar Tlalpan fue uno de los sitios que más daño sufrió. Pero, rescatistas mexicanos e internacionales trabajaron durante días para sacar de los escombros a quienes quedaron atrapados en el edificio 1B. Hoy, sin embargo, pocas personas participaron en las tareas de prevención. Solo unas 20 personas salieron al estacionamiento que da acceso a Calzada de Tlalpan, mientras trabajadores de protección civil detenían el tránsito. En ese momento, una vecina cerró su puño derecho y alzó el brazo como hacían los rescatistas para pedir silencio cuando detectaban una señal de vida o sonidos entre las ruinas. Solo unos segundos. Pero aquí tuvimos que salir las 500 personas o familias que vivíamos aquí. Tuvimos que abandonar ahora sí que los edificios, porque aunque no tuvieran un daño estructural fuerte, pues la marina ya no nos dejó entrar más que después por nuestras cosas, por las cosas básicas que teníamos. Miles de personas participaron en el simulacro de la Ciudad de México y 11 estados del país y sin percances. Solamente confusión porque la autoridad advirtió que llegaría una alerta a los teléfonos celulares sin importar la compañía. En el mejor de los casos, el aviso llegó cuando los ciudadanos ya habían desalojado sus casas o centros de trabajo. En otros, cayó una o dos horas más tarde o simplemente no se recibió.